¡Cava! ¡Buenas pagos! ¡Buenas pagos! Se está recibiendo en este momento a todos los participantes. Vamos a esperar dos minuticos para ver el inicio. ¿Listo? Aprovechen para hacer un repaso. Besos, compañeros, de nuevo. Cambian las pantalitas. Ven acá a los compañeros de quinto, compañeros de grado segundo, tercero, transición, primero. Aprovechen para ver a los compañeros que hace rato que no pueden ver. ¡Cuánto tiempo no he visto! 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 ¡Tiene de verdad! ¡Una cumbia brava, jugada, buena pagosa! ¿Listo? Muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien, queridos estudiantes, profesores. El espacio del día de hoy, en este espacio 9-9-40, vamos a dedicarlo para hacer una pequeña sala de bandera. Pasar el primer festival virtual de danza del Colegio Viñera del Mar. La idea de esta actividad es que la pasemos supremamente bien. Podemos ver a los compañeros que hace rato no veíamos. Y además, podamos ver los bailes que cada uno, cada grupo ha preparado y ha practicado. ¿Sí? Es el primero que hacemos. Hola. No, buenos días. No está así demasiado coordinado porque tenemos, como decía siempre, los problemas de que el interés es más rápido para unos o para otros. ¿Sí? Entonces, la idea es poder disfrutar de las actividades, de los bailes que se están preparando el día de hoy. Se dan cuenta la música que había de fondo, era la de Catalino Parra. Catalino Parra, el último gaitero de San Jacinto, a quien el día de hoy le rendimos un homenaje. Él nos dejó un legado cultural e histórico en cuanto a música tradicional y folclórica colombiana, que hace que se esparza por prácticamente todo el mundo. Llegó a ser tan reconocido como Totó la Mompocina. Eso hace que sea para mí muy grato y para todos nosotros poder rendir este homenaje por medio de esta Isabel de Bandera Virtual, este festival de danzas, que incluye esa representación y ese homenaje a Catalino Parra, ese último gaitero de San Jacinto que nos cubrió con tanta música, que nos cubrió con tanto legado histórico y cultural para nuestro país. Murió este año. ¡Hola, cofe! Hola. Buenos días. Él murió este año, recordémoslo, murió a principios de año. No fue por coronavirus, fue por causas naturales. Murió a su ya avanzada edad. Y antes de comenzar esta Isabel de Bandera, quiero darles un poquito de nostalgia. Y vamos a ver quién se acuerda de este ritmo y que me ayuden a cantarlo desde sus casitas. Quiero que se coloquen en este momento su manito derecha sobre el corazón. Quiero que le coloquen esa manito derecha sobre el corazón. ¿El corazón donde queda? ¿En la mano izquierda o en la mano derecha? Parte derecha. Prácticamente casi llegando al centro, pero siempre se va a hacer un costado. ¿Listo? Hoy quiero darles el día de, como decía, un poquito de nostalgia. ¿Sí? ¿Hace cuánto que no entonamos nuestro propio himno? ¡Hola, profe! Hola, buenos días. ¿Hace cuánto no entonamos nuestro propio himno, nuestro propio himno del colegio? ¿Cierto? Vamos a entonarlo en este momento y cada uno lo va a cantar en su casita. ¿Listo? Manito y Carlos entonáñenle su casita. ¿Listo? Que le escuchen toda su casita. Tiene el aula sabor de frescura, es la clase fecunda y poldal. Hoy el alma del niño en dulzura, canta el himno de amor y de paz. Estudiantes acogen su dicha y se abrazan con suave esplendor. Cantando en la flor de sus días, van volando tristeza y dolor. Profesores, te dan señal, compañeros, te hacen sentir. En este momento, para cantar la siguiente estrofa, quien quiera activar el audio lo puede hacer. ¡Gracias! 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 Camino por la selva, no sé qué encontraré, oigo animales, cuáles hoy descubriré, oigo, oigo, ¡un cocodrilo! Muelo como el cocodrilo, el cocodrilo, muelo como el morito, el morito, y yo como la serpiente, la serpiente, y yo como el edespante, el edespante. Camino por la selva No sé qué encontraré Oigo animales Cuáles hoy descubriré Oigo, oigo ¡Una manada de leones! Rujo como los leones Los leones Puedo como el cocodrilo El cocodrilo El morito El morito Y yo como la serpiente La serpiente Y yo como el elefante El elefante ¡Una manada de leones! Rujo como los leones Los leones Rujo como los leones Rujo como el cocodrilo El cocodrilo Rujo como el morito El morito Rujo como la serpiente La serpiente Y yo como el elefante El elefante Listo Un aplauso virtual para ellos Un aplauso virtual para ellos Un aplausito virtual para ellos Eso es Un aplausito virtual para ellos Felicidades a los niños de grado Transición Y a su profesora Andrea Profesora Andrea ¿Qué prepararon este punto? Ahora vamos con el baile Ahora vamos con el baile de grado Primero Listo Vamos con el baile de grado primero Vamos con el baile de grado primero Le recuerdo por favor Dejarme los audios apagados Para no hacer ningún tipo de interferencia Listo Un aplauso Lo hacemos de forma virtual Listo Vamos con el siguiente Entonces Vamos con Grado primero Y su baile Está cargando este momento Un segundito Esto Iniciamos Con el baile de grado Primero Música 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 ¡Gracias! 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 El baile de grado segundo Bueno, nosotros estábamos con la profesora y nosotros con dudas si entrábamos o no entrábamos ¡Y ya fue un enredo! Profe, una preguntita ¿Ustedes ya presentaron nuestro baile? Ya presentamos la transición y el de grado primero Vamos a ver el de grado segundo, ¿listo? El de grado segundo Sí, yo no lo puedo creer, ya hay 82 partes en mi pantalla Listo Ya vamos a compartir Uy, pero ve para llegar tarde yo confundida No te preocupes Llegaste a tiempo para ver los demás bailes, ¿listo? Un segundito Ya está compartiendo Para mejorar la calidad de audio Listo Perfecto Perfecto En este momento vamos a ver la ecografía de grado segundo Listo Listo Porque no la he colocado todavía Listo Iniciamos el la de grado Segundo en tres dos ¡Mira que rico! 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 para que no vaya Y ahora voy a venir y cuando me canto en soledad, yo me siento contento, porque con su movimiento, mis miras son en la venta, tiene color de canela, y mucho más a la pimienta, como el sol en el contexto de calma, con su pareja colorada, y aquí y para allá, y allá pasa que buena está. Mira cómo baila, mira cómo vuelve la collera a colorar, y esa negrita rica que vende esa brota que está, y un salto colombiano a mi país, Colombia, plerota, vení conmigo y querido, no se me puede olvidar. No se me puede olvidar. y 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 ¡Oye caballo! 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 y y esta negra 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 y es que por México se baila la pollera colorá y baila como baila y la vida como mueve esta pollera y México en la casa ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo para el grado tercero? ¿Listo para el grado tercero? Muy bien Vamos a ver con el grado cuarto Vamos con grado cuarto ahora Un segundito Le damos la calidad de audio Un segundito Descarga la app y obtenga una prueba gratis de YouTube Music Premium Se aplica en restricción ¿Listo? Vamos a ver así la de grado cuarto Nos quedan dos cuartos y quinto Vamos a ver en ese momento la de grado cuarto Listo La de grado cuarto en tres dos uno Un segundito Un segundito No se escucha No me extiende el audio porfa gracias Un segundito Vamos a ver la calidad de audio un segundo Listo 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 Degrado un segundito Vamos a hacer la conexión Listo Ahora sí En tres dos uno Iniciamos Aus Dos Dos Un segundas Un segundas Un segundas A Volt Dos 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 Si quieres pegar primero, te consejo la sensación. 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 ¡Vamos! 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 Yo hacía una pregunta, si se acaban las clases, ¿verdad? Vamos a ingresar... ¡Vamos! 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 Ya trae la información, sigamos viendo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.